Si tú me dejas me muero, y es lo que yo te decía. Que es lo que yo te decía, si tú me dejas me muero, niña, es lo que yo te decía. Ay, la palabra de te quiero te la di enoche y tía. Si hasta me quise matar, me quise quitar la vía, niña, me quise quitar la vía. Con tan solo de pensar, ay, que tú ya no fueras mía. Y he dejado de sufrir, pues ni te quiero, ni te odio, ni siento nada por ti. Mira si cambian las cosas, que mira que si cambian las cosas, desde que te conocí. Ay, la palabra de te quiero, niña, me quise quitar la vía, niña, me quise quitar la vía, niña, me quise quitar la vía. Dice por ahí la gente, que tú estás triste y aburrida. Que tú estás triste y aburrida, llorona y poco graciosa, hay que quererte en mi castigo, que si pasaron las cosas, niña, fue por juntarte conmigo. La niña que mala suerte, con una artista cualquiera, la niña que mala suerte, que pena que lo dijera, quien presume de quererte. Dile, dice que te quiere, y al que va a quererte siempre, y al que siempre te ha querido, que entre dos nunca van a quererte, como este corazón mío. La mirada de los hombres niñas. Son peligrosas Son peligrosas Las miradas de los hombres niñas son peligrosas Las miradas de los hombres niñas son peligrosas Son peligrosas Porque los hombres miran niñas diciendo cosas Porque los hombres miran niñas diciendo cosas Porque puedes encontrar Una piedra en el camino Y la puedes tropezar Y cambiar ese destino Mi arco no puedes llegar Te canto esta sevillana Pa' decirte que te quiero Pa' decirte que te quiero Te canto esta sevillana Pa' decirte que te quiero Porque luego cada nada Pa' decirlo no me atrevo A decirlo no me atrevo Se me nubla la garganta Se me nubla hasta el sentido Cuando te miro a los ojos Y tú me miras lo mío Y no encuentro explicación Que las palabras no salgan Yo no encuentro explicación Que no salgan las palabras Ya aguando cuando va al hablar corazón ¡Pan 살! ¡Pan! 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 ¡Pan!